No tengas miedo al que dirá No, no tires todo lo que hemos logrado por la borda Papi, el menos vapor, el menos vapor Esa vaina en realidad que es un atraso Si tú y yo estamos claros Vente y con todo de ir Pero baby no le hagas caso La sombra que no va sin suerte Y así échame la culpa No, no Sé que tiendo a ser impulsivo y tú dramática Pero si la sentencia era perfecta Papi, entregué mis disculpas Si made you think I was lyin' Robbed back at night I was clubbin' in Just made a point to robbin' in I've been tryin' But we're dying That page in me has turned over No, ya can tell you it's over, girl No puedes pensar Que siempre son es más que habladoría Quiereme, no tengas miedo al que dirá No, no tires todo lo que hemos logrado Por la corta No pides de no, vapor De no, vapor Esa vaina en realidad es un atraso Si tú y yo estamos claros Vente y con todo de ir Pero, baby, no le hagas caso Oh, yes, baby Subscribe Vito Yes, baby Yeah Ay, Vito Bachelo